Si la iglesia pudiera comenzar esta alabanza, ¿qué dice así? ¿Tu nombre o Dios? Dígale iglesia. Nombro Dios, exaltaré, tu majestad celebraré, por siempre te proclamaré, un alabanza que elevaré, porque Cristo, 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 Jesús, y será un único de Dios, porque Cristo, Cristo, Jesús, recibe en la corazón, Señor. Nombro Dios, exaltaré, tu majestad celebraré, por siempre te proclamaré, y nada alabanza que elevaré, porque Cristo, 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 Jesús, aquí será un único de Dios, porque Cristo, 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 Jesús, y nada alabanza que elevaré, por siempre te proclamaré, y nada alabanza que elevaré, por siempre te proclamaré, y nada alabanza que elevaré, por siempre te proclamaré, y nada alabanza que elevaré, por siempre te proclamaré, y nada alabanza que elevaré, por siempre te proclamaré, y nada alabanza que elevaré, por siempre te proclamaré, y nada alabanza que elevaré, por siempre te proclamaré, y nada alabanza que elevaré, por siempre te proclamaré, y nada alabanza que elevaré, por siempre te proclamaré, y regalo la sol, Señor. Cuando Dios te saltaré, a festar, celebraré, por siempre te proclamaré, y a la danza celebraré, porque te conozco, y a la danza celebraré, por siempre te darás. Cuando Dios te salió, que te salió, porque te salió, porque te salió, porque te salió, cuando Dios te salió, porque te salió, porque te salió, Porque te salió, que yo sé, porque te salió, cuando Dios te salió, si harán orn prison, con tu poder. Cuando Dios te salió, Él es tú y me sirve a tu corazón, Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor.